Son de las acusaciones que te hacen odores, que tú intentaste violarla y le robaste a ella. ¿Qué tú tienes que decir? Nelson, pero defiéndete. Ella te acusa directamente a ti de que tú intentaste violarla a ella. Y le sustrajiste dinero de su casa y le robaste. Y le mochaste los cabellos, supuestamente, de que con una tijera. Nelson, te mandaron, supuestamente, tú lo hiciste por cuenta propia. Es Nelson. Míralo ahí. Pero habla, Nelson. ¿Cómo tú le hacías eso a esa persona, sabiendo que era de tu comunidad y tú la conocías? Yo creo que es que es bueno que no lo suelten aquí atrás, los tres, nos matemos a triunfar todo.